Por motivo del feriado de cinco días por difuntos e independencia de Cuenca que comienza el sábado, la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad del Cantón Morona está preparando varios eventos de atracción turística. Uno de ellos es el Perro Cross Sinaí. Tenemos previsto para el día sábado 30 de noviembre el Perro Cross Segunda Edición Sinaí 4K. Nuestras mascotas, los perros, los gatos y cada una de las mascotas que tenemos en nuestro domicilio son parte de la familia, son parte importante de nuestra familia y ellos merecen una convivencia cariñosa y cercana con el ser humano. Entonces, ese es el objetivo principal del Perro Cross, ¿no? En donde hay una participación dual, mascota-ser humano, animal-ser humano. Entonces, eso se lo va a realizar, va a iniciar con una salida de una cicloruta, ciclopaseo desde el Parque Central hasta la Parroquia Sinaí. Inmediatamente, a partir de las nueve de la mañana, iniciaremos con el Perro Cross, el mismo que se va a realizar en el recinto ferial de la Parroquia Sinaí, que es un lugar que presta las condiciones para que podamos desempeñar y desarrollar esta actividad junto al río Huanganza de la Parroquia. Es importante también considerar que hay diferentes categorías que se van a realizar ahí. La primera es la de los peques, que es un kilómetro, son niños hasta 12 años con sus mascotas. La segunda es la de novatos femenino, que son dos kilómetros de competencia. La de novatos masculinos, que asimismo es de dos kilómetros de competencia. La de cross femenino, que es de cuatro kilómetros de competencia. Cross masculino, de cuatro kilómetros de competencia. Y adicionalmente, tenemos una de dos kilómetros, que es para las mascotas de la localidad, solo de la Parroquia de Sinaí. También se premiarán a los tres primeros lugares de cada una de las categorías y, como les dije, el objetivo principal es un poco dinamizar la economía del cantón y especialmente de estas zonas, ¿no? Ya lo hemos hecho anteriormente aquí en la ciudad de Macas y ahora, aprovechando el feriado, lo hemos anclado de tal manera que podamos movilizar el turismo local y nacional hacia estos sectores. También se desarrollará la Feria de la Colada Morada. La segunda Feria de la Colada Morada. Esto ya se ha hecho en años anteriores. El año anterior no se pudo hacer por el tema de la pandemia y hoy la hemos retomado en el mercado central de la ciudad de Macas. Esto se va a desarrollar en el patio de comidas del mercado central y el objetivo es de que la ciudadanía pueda degustar de la rica colada morada que hacen cada una de las personas que tienen los locales en el mercado central, en el patio de comidas. Adicional a eso, no solo puede servirse la colada morada. Hay un sinnúmero de platos y comidas que en algún evento anterior ya lo publicitamos que la ciudadanía pudiera acceder. De igual manera, esta Feria de la Colada Morada va a tener una premiación, se premiarán a las tres mejores coladas moradas. Se va a premiar, va a haber un jurado calificador, quienes van a saborear de la colada y obviamente la que esté mejor elaborada con todos los ingredientes que amerita pues tendrán la máxima calificación y se premiará primero, segundo y tercer lugar. Por su parte, la Dirección de Turismo anunció la realización de una Feria de Emprendedores. Desde la Unidad de Turismo nosotros hemos organizado una Feria de Emprendedores. Se lo va a realizar el día 31 de octubre, primero y dos de noviembre. Esto lo vamos a realizar en la Plaza Cívica. Esto lo estamos coordinando conjuntamente con la Junta Cantonal de Protección del Artesano. Estos son eventos que los hemos venido realizando ya de manera igualmente planificada durante todo este año y lo vamos a seguir haciendo. Va a haber la participación de los productores artesanos de nuestra localidad, del Cantón Morona, y habrá también invitados para esta Feria de Emprendedores que se lo va a realizar durante estos días en este espacio. Además de esto, y para dar énfasis, para dar colorido, vamos a realizar el día lunes, primero de noviembre, una feria gastronómica. Sobre todo, vamos a hacer una demostración de cortes de la carne. Sí, vamos a hacer un evento, tenemos un evento parrillero el día lunes en la mañana. A partir de las 10 de la mañana va a iniciar este evento. Sí, vamos a contar con un chef que hará demostraciones de corte de carne, de nuestra mejor carne de macas que se está promocionando a través de los emprendedores, a través de los restaurantes que tenemos en la ciudad de Macas, también a través de estos eventos que estamos realizando. Y también vamos a contar con el apoyo, asimismo, a través de este chef, de dos personas más, parrilleros, que se van a encargar de realizar estos cortes y dar y mostrar la degustación a las personas que nos van a visitar. También contaremos con gastronomía típica acá de la localidad. Y va a ser un evento galante porque también vamos a tener artistas de nuestra localidad. Esto lo vamos a realizar todo el día lunes, primero de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El Departamento de Cultura anunció la realización de una ciclorruta a Jimbitono. Día 4 de noviembre, que es el día jueves, con una ciclorruta nocturna hasta la comunidad de Jimbitono, casa de máquinas y regreso a la ciudad de Macas. Este evento arranca a las 6 de la tarde, aproximadamente, dura unas 3 horas, donde pueden participar todas las personas que son aficionadas al ciclismo. Y el 6 de noviembre habrá una competencia de triatlón. El 6 de noviembre, una competencia de triatlón que se va a realizar en la comunidad de Ángel Rubi. Este triatlón tiene la particularidad de que se van a realizar 3 actividades diferentes con 3 personas por equipo. El uno tiene que hacer atletismo, el otro tiene que hacer tubing o boyas en el río Yuquipa, y el tercero haría lo que es el ciclismo también. Todo va a ser alrededor de la comunidad de Ángel Rubi. Sandra Marleni González expresa temor a Santiago.